Estamos de regreso luego del espacio intercultural con nuestro compañero Orlando Kaysen. Nos volvemos a trasladar a la Asamblea Nacional en donde hoy la Defensoría del Pueblo presenta el Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de las Personas Usuarios y Consumidores, iniciativa con la cual se ha señalado se busca generar garantías para proteger a las personas usuarias y consumidoras finales ante posibles vulneraciones suscitadas en las relaciones de uso y consumo de bienes y servicios tanto públicos como privados. En estos momentos nuestra compañera Camila Villasís nos amplía más detalles de esta iniciativa. Camila, te escuchamos. Corapo informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delby. Continuamos aquí en el Palacio Legislativo y en este momento la Defensoría del Pueblo junto con asambleístas y otras entidades van a realizar la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de las Personas Usuarios y Consumidores. En este momento nos encontramos con el Defensor del Pueblo para poder conversar más sobre esta ley. Bienvenido a Corapo, Medios Comunitarios. Cuéntame un poco sobre la ley y el proyecto de ley que van a presentar hoy, de qué trata, qué beneficios trae para los usuarios y consumidores. Primero, muy buenos días. Y sí, el beneficio realmente va en favor de los derechos humanos. ¿De quiénes? De los consumidores, los mismos que se encuentran frente a un servicio que no de óptima calidad como el que todos esperamos, o frente a un producto que no fue de la calidad por la cual nosotros hemos cancelado. Entonces, frente a estos desniveles de poder que existen entre los proveedores y el usuario o consumidor, nosotros hemos creado un proyecto normativo en función de legislación internacional, en función de la legislación que las Naciones Unidas nos dan para los usuarios y consumidores y hablan al respecto para equilibrar estas diferencias que existen. Un trabajo conjunto con la Superintendencia de Control del Mercado y con la asambleísta Sofía Espín, desde la Defensoría del Pueblo como miembros, tanto la Superintendencia como la Defensoría, como miembros de la Función de Transparencia y Control Social, ejerciendo el legítimo derecho a presentar proyectos de ley. Llegamos acá a la Asamblea con este proyecto que está acorde a la Constitución del 2008 y hace nuevos aportes, sobre todo en el ámbito de la informática, en el ámbito de consumidores, usuarios, en el ámbito de saber qué hacer, el usuario qué hacer, cómo poder llevar adelante su reclamo por sus derechos. Esto es el aporte que hacemos desde la Función de Transparencia en unión con la asambleísta Sofía Espín. Dentro del proyecto de ley se menciona qué hacer, pero qué debe hacer el consumidor en estos casos. El consumidor va a tener varias líneas para donde dirigirse. A la Defensoría del Pueblo, donde podemos y vamos a atenderlo, como siempre lo hemos venido recordando que un 98 por ciento de los casos tramitados en la Defensoría del Pueblo, de estos hemos utilizado como oficioso, hemos hecho nuestras acciones oficiosas o como abrir expedientes. Y también de este universo, el 61 por ciento de los reclamos son contra las empresas que nos proveen de agua potable, salud, electricidad y telefonía. Entonces, tenemos este universo en donde nosotros hemos tenido que intervenir y muy fuertemente presentando acciones ya incluso de carácter constitucional. Es por ello de que esto va a reforzar aún más el beneficio para los usuarios y consumidores que en el día a día se esperan de la Defensoría una actitud, una acción más eficaz. Con este cuerpo normativo vamos a dar la eficacia que se requiere. Independientemente que también pueda seguir el usuario y consumidor las acciones ante los órganos de regulación en la materia que se trate a los órganos de regulación para que ellos a su vez también puedan atender a los usuarios y consumidores. Es que le damos este espectro más amplio al usuario para que pueda acceder por la vía que ellos a bien creyeran pertinente. Defensor, cuénteme, ¿cuánto tiempo van ustedes trabajando en esta ley? ¿Desde cuándo se está trabajando? Aproximadamente estamos seis meses en la construcción de este cuerpo legal. Un cuerpo legal que se origina no sólo por la necesidad vista desde la Defensoría, sino también como un gran aporte académico, un gran aporte académico, un gran aporte de la sociedad civil y un gran aporte también desde la bancada de la señora asambleísta Sofía Espín. Con todo ello nosotros construimos junto con la superintendencia y podemos llegar a presentar este proyecto. Muchísimas gracias, Defensor. Vamos a pasar también a conversar con la legisladora Sofía Espín, quien también fue parte de este proyecto de ley. Bienvenida a Corap, medios comunitarios. Cuénteme sobre el aporte que viene desde la Asamblea para construir este proyecto de ley. Bueno, primero felicitar a la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Control y Poder del Mercado por el trabajo que vienen realizando seis meses para construir este proyecto de ley. La ley de Defensoría, la ley del consumidor, es una ley que de alguna manera está obsoleta y que hay que ponerla a tono con los nuevos tiempos. Por ejemplo, el comercio electrónico, las plataformas móviles para poder acceder a alimentos, ¿verdad? o a servicios. Todo eso tenía que comenzar a ser regulado para que el usuario y el consumidor puedan tener derechos también. Derechos a reclamar. Es una, por ejemplo, es un pedido que tienen muchos ciudadanos, muchas familias. Compramos algo y nos mandaron esto que no era lo que yo pedí. ¿Dónde reclamo? Entonces, estas cosas están ahora tomadas en esta ley. Se construye una institución donde uno va a poder acercarse a reclamar. Eso es importante porque normalmente el usuario no tiene donde reclamar. Reclama el mismo Porta, reclama el mismo Movistar. Y entonces ellos te dicen, y lo conversábamos con el superintendente, ellos te dicen, reclama, pues, ¿dónde vas? Entonces, ahora vamos a tener un organismo en donde puede el usuario acercarse a presentar su reclamo. ¿Qué busca esta ley? Equiparar al consumidor muchas veces con esa gran empresa, con esa gran transnacional que normalmente no te tome en cuenta. Por ejemplo, también se pone una regulación al tema de que tú querías terminar con un servicio público y no te dejaban terminar con el servicio público, te ponían trabas. Entonces, esta ley dice, cuando el usuario quiere terminar con ese servicio público o ese servicio que se da, en ese momento termina. No puede haber ningún tipo de coacción para que te sigan cobrando. Ese tipo de cosas se regula y son muy importantes. Y ahora, por supuesto, va el debate en la Asamblea Nacional para que, si es posible, todos los asambleístas apoyen esto que es un beneficio para ese usuario, ese consumidor, que no tiene por qué pagar por un servicio que no recibió. Entonces, son cosas muy importantes. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Cuando usted recibía una vivienda de una constructora, usted veía que algo estaba mal hecho, que no estaba bien construida y no tenía dónde reclamar. Ahora esta ley lo ampara. Ahora usted tiene 10 años para hacer reclamaciones de la estructura de una vivienda que le han entregado, de una construcción que le han entregado. Entonces, son avances importantes que han sido construidos ya seis meses, tanto por la Defensoría como por la Superintendencia de Control y Poder del Mercado. Yo creo que se está entregando algo muy importante que, ojalá, se ha acogido por la mayoría de los asambleístas de acá y de las diferentes bancadas. Ahorita ya se ingresa esta ley a la Asamblea Nacional. ¿A qué comisión iría para debate? Bueno, aquí está el... Hemos traído al coordinador de la UTL para que nos diga a qué comisión puede ir. Seguramente puede ser a la Comisión de Desarrollo o también puede ser a la Comisión de Régimen Económico. Nosotros vamos a estar defendiendo en conjunto con la Defensoría y la Superintendencia y con el resto de la bancada UNES, vamos a estar defendiendo este proyecto de ley y anunciamos a la ciudadanía que se sumen, que se sumen a la defensa de esta ley que, como decía, primero pone a tono de los nuevos momentos que vive el país, que vive el mundo, que es el tema de las tecnologías. Segundo, se pone a tono de los derechos que da la Constitución de la República de Monte Cristi y que intenta equiparar a esa transnacional con ese sencillo ciudadano que muchas veces no es escuchado de ningún lado. Muchísimas gracias. Vamos también a conversar por aquí con el superintendente. Por favor, ayúdanos con su nombre y también cuéntenos cuál ha sido el aporte desde esta institución para la construcción de esta ley. Bueno, primeramente, muchas gracias. Buenos días. Suele decirse que no todos los temas nacionales se solucionan con leyes, pero este preciso tema o esta precisa necesidad sí requiere una nueva ley. Conocemos que desde la administración pasada en la función legislativa y también en esta existen varios proyectos que se encuentran en conocimiento de la Comisión de Desarrollo Económico. Nosotros vimos positivamente que existen esos proyectos, algunos proyectos que están en conocimiento y debate en esta comisión. Sin embargo, hemos constatado ya en la realidad de lo que todos ustedes conocen, la cantidad de denuncias que presentan ciudadanos y ciudadanas frente a atropellos, frente a violaciones, frente a abusos que diversas operadores económicos realizan en contra de los ciudadanos y ciudadanas. Este proyecto de ley precisamente es pensado en los ciudadanos y ciudadanas, en todos nosotros, en todos nosotros, para que podamos nosotros defender nuestros derechos, para que nosotros podamos hacer sentir que nuestros derechos prevalecen frente a los derechos de las organizaciones o de las empresas. Evidentemente, somos muy consecuentes también de que también hay que garantizar la seguridad jurídica, hay que garantizar los debidos procesos, todo ese tipo de principios y todo tipo de garantías constitucionales que rigen en nuestro país. También quiero resaltar que este ha sido un excelente ejercicio, de que se pueden realizar este tipo de proyectos con la coordinación adecuada entre diferentes instituciones, no sólo entre instituciones que pertenecen a la Función de Transparencia, como ha dicho en este caso el Defensor del Pueblo, que es actualmente el presidente de la Función de Transparencia, sino también hemos coordinado con la Unidad Técnica Legislativa, hemos coordinado, en este caso, como usted lo ha escuchado, con la asambleísta Sofía Spín, y somos muy optimistas que, además de los proyectos que se encuentran en debate en esta comisión, con este proyecto pueda debatirse aquí adecuadamente y en cortos meses, ojalá en cortos meses, el Ecuador, todos nosotros, contemos con una ley actualizada y con una ley que realmente proteja y precautele nuestros derechos. Entonces, eso quiero relevar. Aprovechar también que la Función de Transparencia, como ustedes conocen, la Función de Transparencia tiene iniciativa legislativa, entonces este no es el primer proyecto que la Función de Transparencia ha presentado, recuerden ustedes que hace un año se presentó también el proyecto de competencia desleal, que precisamente también está en conocimiento y en debate en la Comisión de Desarrollo Económico. Por cierto, esta es una ley muy necesaria que va a permitir que competencia, defensa de usuarios y consumidores, competencia desleal, para pensar solamente en esas tres materias, en esas áreas, podamos estar bien cubiertos. Ustedes conocen también que existe una ley desde hace algún tiempo que ya rige, que es la Ley de Protección de Datos, que es imprescindible que esa ley que está vigente comience a aplicarse y hacemos votos que lo más pronto posible se destine a la autoridad que debe proteger los datos en Ecuador. Según lo que establece el proyecto de ley que van a presentar en esta ocasión, ¿qué proceso van a tener que seguir los consumidores o usuarios para poder realizar un reclamo a una empresa que les haya cobrado valores no correspondientes? Primero, conocemos que actualmente existe una normativa, pero es una normativa en desuso, una normativa que no ha permitido que los usuarios y consumidores podamos tener una respuesta adecuada, una respuesta inmediata. Entonces, lo que tratamos es que a nivel institucional todos nosotros podamos presentar nuestros reclamos y sean absueltos lo más pronto posible. ¿Pero qué es lo más importante cuando existe una normatividad y una institucionalidad firme? El efecto preventivo, porque nosotros no queremos que la gran mayoría de ciudadanos o ciudadanas que nos sentimos perjudicados tengamos que necesariamente recurrir persistentemente a denuncias. Nosotros creemos que ya el momento en que una determinada empresa, pensemos las medianas y grandes, que están vulnerando derechos, ya vean que existe un margo normativo de esta naturaleza, que existe el ejercicio ciudadano de denunciar, pero hay una respuesta efectiva, evidentemente van a prevenir y con eso ganamos todos. Muchísimas gracias, superintendente. Esto fue un diálogo con el defensor del pueblo, con la legisladora también y con el superintendente sobre la presentación de este proyecto de ley que va a beneficiar a los usuarios y a consumidores. Como pudimos escuchar, va a beneficiar para que ellos, los consumidores y los usuarios, no sean cobrados valores que no les corresponde o de servicios que no han utilizado. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde la Asamblea Nacional. El día de hoy estuvo con ustedes Kevin Cruz en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elby Corap informa. Y el Ecuador se integra, gracias compañeros por soporte desde la Asamblea Nacional. Ya escuchamos, la propuesta de Ley Orgánica de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidores busca dar a reconocer a la población a qué instancias dirigirse en caso de que sientan que se han vulnerado sus derechos. Asimismo, dar eficacia a la atención, uso y consumo de bienes y servicios públicos y privados en el país. Se ha señalado que esta norma tardó seis meses para ser construida, por lo que desde la Defensoría se mantienen expectantes, ya que la propuesta origina un gran aporte académico y social. La legisladora Sofía Spinn se refirió a este tema y a casos donde la población no tiene alternativas para denunciar vulneraciones por empresas telefónicas, en este caso que muchas veces le obligan a mantenerse en sus servicios. También se ratificó en que la ley defiende los intereses de los usuarios y consumidores del país. Señaló que existe mucho abuso por parte de proveedores de servicios, por lo que en la ley se tocan estos temas y es una propuesta importante para que sea tocada en la Asamblea Nacional.